Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso, le sigo el proceso Un trago y un beso Ella me pide sexo Ella pide la mano arriba de los pibes Que quiere que la agarre y la castigue Bailando lo que quiere que te pegue y te le encime Pero que nunca, 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 nunca termine Débate encima, débate encima Hace lo que vos quieras pero no salgas de encima Débate encima Débate encima, débate encima Quieres que te den más, yo te cago hasta la gira Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso Le sigo el proceso Un trago y un beso Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso, le sigo el proceso Un trago y un beso Ella me pide sexo ¡Ey! ¡Atento! Cuando se levanten las manos Me hice el dueño de la noche y el cuarto en llamas Pero trepateme encima, mamita, no te bajes Que esto es como una cena, más sin montaje Me lo quitas tú misma, vos te arrancos el traje Trepateme encima Trepateme encima Hace lo que vos quieras pero no salgas de encima Trepateme encima Trepateme encima No crees que te dé más No te caigas a la esquina